Hola, mi nombre es Carla y hoy te enseñaré las funcionalidades que puedes encontrar en nuestro menú general ubicado en la barra superior derecha. Debajo de la imagen de tu perfil puedes visualizar los puntos de experiencia, niveles y medallas que has ido acumulando en tu proceso de capacitación. Haciendo clic en mi perfil podrás tener un resumen de tu progreso, así como de la experiencia en puntos, niveles y medallas que has obtenido. Luego si haces clic en capacitaciones puedes ver tus cursos con las fechas de duración, porcentaje de asistencia y nota. Por otro lado también podrás acceder haciendo clic en mallas de aprendizaje a aquellos programas de capacitación en los cuales has sido inscrito. Por último en gamificación puedes visualizar con gráficos u historial y comportamiento de acuerdo con los puntos, niveles y medallas obtenidas. Si haces clic en evaluaciones encontrarás todas las evaluaciones y encuestas de cursos presenciales que tienes pendientes por responder. Si haces clic en material complementario podrás acceder a información importante que tu empresa ha compartido. En caso de que seas jefe lead en un área tendrás acceso al botón mi equipo para visualizar el progreso de todos tus colaboradores en capacitaciones. Recuerda que cualquier duda que tengas siempre puedes revisar Book Academy, apoyarte en nuestra comunidad o consultar con nuestro equipo SAC.